Luis, dime, ¿en qué están ustedes en el Congreso? ¿Los preparativos aquí en tu intermedio? En el Congreso eso va bien, muy bien. No hay problema, todo está perfecto. Los compañeros están aspirando, muchos de ellos. Y va bien el Congreso. De los de aquí, de los candidatos de acá, de la 2, te pregunto la voz porque tú eres de la 2, ¿a quién tú estás respaldando? Yo no puedo respaldar a ninguno porque si respaldo a uno, se me pone guapo al otro. Pero hay muy buenos candidatos, muy buenos. Ahí está Edita, Sandoval, está Rafael Castillo, está Freddy Santana, son ejemplos de la circuncisión 2.